Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de música. Hoy tenemos una actividad de percusión corporal en la que vamos a utilizar de fondo una melodía griega muy bonita. Vamos a hacer dos tipos de ritmos. El primero va a ser como un estribillo que se va repitiendo. Y para eso vamos a empezar golpeando con una mano en un muslo y luego los demás los vamos a realizar en el otro muslo. Y veremos lo siguiente. Me gusta hacer ritmos. A ver vosotros. Me gusta hacer ritmos. Muy bien. El segundo ritmo, en lugar de hacerlo desde la primera vez todo seguido, lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Y cada vez que salga esa parte vamos a ir añadiendo un poquito más. Me explico. Vamos a hacer primero con mis. Haciendo dos golpes con los pies. A ver vosotros. Con mis. Muy bien. Ahora diríamos. Con mis pies y. Hago pie, pie, muslo, muslo. ¿Vale? Sería. Con mis pies y. A ver vosotros. Con mis pies y. Y. Y por último, añadiríamos. Manos, hago, rit, mos. A ver vosotros. Manos, hago, rit, mos. De manera que todo seguido sería. Con mis pies y. Manos, hago, rit, mos. A ver vosotros. Con mis pies y. Manos, hago, rit, mos. Muy bien. Pues ahora voy a poner la música y me vais siguiendo. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Espero que os haya gustado, ya sabéis que tenéis muchas más actividades en The Music Room. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!